El concejal Merochenik hizo una denuncia penal al advertir de que empleados municipales con móviles de la Municipalidad del Dorado en el horario de la siesta estaban transportando tierra a una obra particular. Entonces él en su carácter de funcionario público y hombre de bien hizo la denuncia. Eso también hay que destacar, porque también podría haber dicho mirado para otro lado. Pero él hizo la denuncia, así que espero que la comunidad se lo reconozca al concejal. Ahora, la pregunta, doctor, usted como asesor de la Municipalidad del Dorado. ¿En la denuncia hace mención a la cantidad de viajes realizados? Se supone que son alrededor de 20, cosa que va a quedar ahora de terminar en las pericias que se están haciendo. Porque indudablemente a partir de la denuncia que hace el concejal, interviene el juzgado de instrucción número 2 que dispone de inmediatas medidas probatorias que se están llevando a cabo para determinar en principio de qué tipo de delito se trata, o sea, quiénes intervinieron y cuando digo de qué tipo de delito se trata, o sea, la magnitud del mismo. O sea, si son una carga, de 20 cargas, 10 cargas, la verdad son varias, pero no se sabe con certeza cuántas. Ahora, ¿hay alguna sospecha la procedencia de esa tierra? Bueno, eso también es materia de investigación porque técnicamente en algún lado tendrían que haber cargado esa tierra, ¿no? Lo llamativo también es que el propio concejal Merochenig está como director de obra en la propiedad donde fue llevada la tierra, ¿no? Sí, efectivamente, por eso lo descubre. Ahora, él llega a esa obra que él hace director de obra y le dicen, mire, arquitecto, acá vino personal municipal con los camiones de la Municipalidad del Dorado y descargaron tierra, ¿cómo? Bueno, bueno, le contaron, indudablemente, dijo, bueno, acá estamos frente a una cosa grave, hizo la denuncia pertinente. Ahora, usted me dice que se abre un sumario administrativo, ¿en qué consiste el sumario? El sumario administrativo es un trámite que tiene un expediente, ya el intendente fue informado por escrito por parte del concejal de lo ocurrido y por ese motivo de inmediato se inicia el sumario administrativo que es una resolución del intendente que se designa un sumariante y ese sumariante lleva a cabo la instrucción como si fuese un proceso judicial pero en sede administrativa. De acuerdo a los horarios en que manifiesta la denuncia, ¿hay posibilidades de determinar quiénes son los involucrados en esta maniobra? Sí, efectivamente, son los camiones municipales, cada uno de ellos tiene choferes asignados y que es perfectamente determinable, es cuestión de que en la investigación se va a determinar la autoría a quienes estuvieron participando en ese hecho. Bien, concejal, con respecto también al robo de combustible, ahora involucrados camiones municipales con acarreo de tierra, ¿no están fallando los controles en Corralón Municipal? Bueno, mire, yo creo que los controles se están haciendo, hay muchísima gente, el Corralón Municipal tiene muchos empleados y ahora el intendente en aquellos vehículos que todavía no tenían rastreador satelital ha decidido que se ponga el rastreador satelital a todos para poder determinar dónde se encuentran, para poder mejorar el control que se viene haciendo. Bueno, algo más que quiera agregar, doctor, con respecto no solamente al acarreo, sino a quien también produjo la demanda de este acarreo, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que le pido a los vecinos es que seamos honestos y que no contratemos servicios de empleados municipales que todos saben que no pueden, ¿no es cierto?, hacer eso. Así que también es quien contrata tan culpable como el propio empleado municipal como lo hace. Y segundo, todo aquel vecino o vecina que vea que bienes municipales, o sea, cualquier máquina o cualquier vehículo esté haciendo un trabajo, está haciendo algo en alguna zona o están sacando combustible, como a veces se escucha en los medios de comunicación, que por favor tome por lo menos el número de patente o bien la indicación de qué vehículo se trate y el horario específico en que ocurrió el hecho y que se dirija a la municipalidad o llame a la gente de obras públicas, al jefe de obras públicas, y le diga lo que vio y si lo puede, si tiene medios para poder fotografiarlo o filmarlo, porque la mayoría de los teléfonos hoy en día tienen esa tecnología, que lo haga a los efectos de que podamos de alguna vez por todas erradicar este tipo de conductas que perjudican a toda la comunidad. Ahora, doctor, para ir cerrando, ¿hay un estimativo de cuánto sería el daño al horario municipal en esta situación? Y bueno, una carga de tierra, si usted la compra a una empresa privada, vale alrededor de 500 pesos. Pongamos que hayan sido 5 cargas, haga 5 por 500, son 2.500. Si cuanto más cargas, más grande es el perjuicio. Gracias.